Hola que tal amigos, bienvenidos a Julia Cani. El día de hoy vamos a preparar los famosos bizcochos de semana santa. Aquí tenemos los ingredientes, un kilo de harina blanca, tres cucharas de vainilla, aquí tenemos levadura seca, dos cucharillas, tenemos mantequilla, cuatro cucharas, tres huevitos criollos para teñir la masa para que se vuelva amarillito, una taza de leche, una taza de agua de canela, menos de una taza el azúcar, y también tenemos coco rallado y media cucharilla de sal y un limoncito. Comenzamos a preparar la masa, vamos a hacer un huequito aquí, ya me he lavado las manitos, ya, vamos a comenzar a hacer la masita, un huequito vamos a hacer aquí, ya vamos a echar agüita, ahí viene la abejita, vamos a poner dos cucharas de levadura, aquí vamos a vaciar, ya, dos cucharas de levadura estamos poniendo, una cucharilla de azúcar, vamos a poner, para que se active la levadura estamos poniendo, una cucharilla de azúcar, estoy moviendo para que se reactive la levadura, aquí, ya, vamos a dejar un ratito, ahora voy a añadir la leche, yo siempre preparo una tacita masia, pero no lo voy a echar todo, listo, listo, y voy a poner tres huevitos criollos, guay, su yema es bien amarillito, por eso los bizcochos nos va a salir bien amarillo, pero a veces no podemos encontrar el huevo criollo, entonces pueden utilizar el colorante de repostería, aquí estamos poniendo la vainilla, tres cucharas, voy a mezclar con mucho cuidado, con la harina mas, miren, a ver, así amarillito es la yema de gallina criollo, con la leche que me ha sobrado, voy a echar todita, y el azúcar vamos a echar, voy a sobrar un poquito, ya, si no muy dulce me va a salir, en uno mas antes también todo lo pueden poner, no, mejor voy a meter la mano, voy a preparar con las manitas, así vamos a mezclar y también ya he puesto media cucharilla de sal, estamos amasando ya la masita, hacer la masa un poquito es difícil, por eso me están ayudando aquí, bueno seguimos amasando la masita, y ahora vamos a poner la mantequilla, aquí tenemos la mantequilla, hemos puesto una parte de mantequilla, otra vez vamos a poner aquí, vamos a poner todito, hasta terminar lo que teníamos, cuatro cucharillas de mantequilla, así estamos amasando, miren a ver, para que no se apegue a la mesa, estoy pasando con la harina, así no, un poquito nomas pero hay que poner, listo ya he terminado, por ahí ustedes echan mucha leche o mucha agua, poco a poco pueden aumentar la harina, esto vamos a dejar donde hemos preparado la masita, ahí vamos a poner, esto vamos a esperar que se hinche, tiene que llenar a esto ya, ahí lo dejamos, vamos a tapar con un secador, vamos a poner al solcito, así más rápido se va a hinchar, bueno la masita la he dejado allá al solcito, y voy a esperar, hasta mientras que hinche la masita, vamos a preparar el hornito, ya las charolitas vamos a lavar bien limpio, todavía no lo voy a usar este hornito de barro, voy a preparar un día, un plato muy especial, un chancho entero vamos a meter al horno ya, ya he terminado de cosechar el pacay, tengo harto pacay aquí, miren a ver, así grandes hemos cosechado, se me escapó de la mano, ya pasan, pasan, miren está bien rico, aquí tengo ya abierto, voy a comer, está dulce, voy a bajar la masa de aquí, así pequeñitos, para hacer las bolitas, del mismo tamaño tiene que ser, un poquito vamos a estirar así, aquí estamos haciendo en familia, con mi sobrina ha venido a ayudarnos, el bizcochito, mira estamos haciendo las bolitas de la masa, agarro de dos, estamos haciendo las bolitas, ya está, vamos a poner y seguimos haciendo lo que sobra aquí, ahí están las bolitas, para que no se seque vamos a tapar con ese plástico, ahí dejaremos un ratito, mi hordito ya está calentando para hacer el bizcocho, y ahora voy a preparar también el almibar ya con limón, estoy haciendo hervir agüita aquí, voy a poner en rodajitas el limón, ya y también vamos a poner canelita, un poquito más vamos a poner, ya y el azúcar más, esto estamos haciendo hervir, el agüita con todo, para que se pegue el coco, ahí está el azúcar, miren ahí está, y voy a dejar hervir unos 5 minutos, ya está mi charola enmantecada, y voy a empezar a hacer el bizcocho, voy a poner las bolitas aquí a la charola, y voy a dar forma de pan, ya he aplastado la masita aquí en la charola, y voy a poner pasas de uva, hasta adentro vamos a meter, para que no se salga, ahora voy a cortar en forma de X, eso va a reventar, ya listo, unito más falta no, aquí tengo, un huevito batido ya, y voy a barnizar, para que no salga bien brillosito, ahora lo voy a poner al horno, miren ya ha salido el bizcocho del horno, vamos a sacar aquí a la charolita, y vamos a poner los otros, que sobra todavía, que son los pequeñitos, para los niños, esto más, lo vamos a meter al horno, ya, así está cociendo, el bizcocho, falta todavía, vamos a dar la vuelta, la charola, estos cinco vamos a poner, ya, unos cuantos minutitos, más falta ya, bueno luego, vamos a sacar, ya voy a abrir el horno, ya está, ya hemos terminado, de hornear el bizcocho, y ahora vamos a dejar, que enfríe un poquito más, voy a pasar con almíbar, por encima, miren como ha quedado, voy a seguir haciendo, tengo todavía harto, listo para comer, listo, por fin, hay terminado, de hornear el bizcocho, bueno, este bizcochito, se come en semana santa, espero lo preparen, así como yo, y vamos a acompañar también, con este, que está muy delicioso, arroz con leche, este arroz con leche, tiene sus pasas de uva, y podemos poner también, la canelita, para saborear más, rico, con el bizcocho, y vamos a probar también, el arroz con leche, está muy rico, ni que hablar, así nos vamos a preparar, en viernes santo, bueno amigos y amigas, espero que les haya gustado, este bizcochito, que he preparado, muchas gracias, no se olviden de ver, sus videos de Julia Cani, chau, 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 chau,